¡Suscríbete al canal! Por aquí, ¿no? ¡Venga, por Dios! A ver, tontitos ¡Lo que juego! Ahí estamos Tengo una cantidad de dinero Absurdo, pero no hay en qué gastarlo ¡Buena vista! ¡Ah, aquí está! Aquí se gasta, ¿vale? ¡Un cerdete! Descubrirás un nuevo banco Cuna moncosa, ahora puedes guardar hasta 500 De oro Adelante, adelante Tengo la sospecha de que mis servicios bancarios podrían serte útiles ¿Acaso no duele perder el oro que tanto te costó ganar cuando caes en la batalla? No te preocupes, más Ah, no te preocupes más Puedes dejar tu oro aquí y estarás seguro independientemente De tus percances en el combate Solo puedo guardar una cantidad limitada, pero tenemos muchos más bancos En este mundo Búscalos para mantener aún más oro a salvo de tu incompetencia ¡Coño, eh! Yo no te he dicho que sí, bobo ¡Me lo has robado todo! ¿Y cómo recupero mi dinero? ¿Tú quién eres? No eres por aquí, ¿verdad? Eres excursionista, entonces Sé muy bien que no tengo que advertirte de los peligrosos De los peligros que se echan más allá de la ciudad Sin embargo, tal vez mis productos puedan ser de utilidad en el viaje que te espera ¿Qué tienes? Tomo de la llama Arma mágica Arma cuerpo a cuerpo Capucha de aprendiz Y toga de aprendiz Esto es mágico todo ¡Ey, criatura! ¿Te importa si yo en vista esos eclixires que llevas contigo? Ah, una receta que más me es familiar Resulta que conozco algunos trucos para aumentar la potencia de tales verbajes curativos Tráeme megaciruelas y veré qué puedo hacer ¡Ey, yo tengo megaciruelas! Tengo una, al menos ¡Ajá! Trajito de megaciruelas Parece que tenemos todas las megaciruelas que necesitamos para empezar Déjame hacer mi magia ¡Tachán! Prueba eje curativo de nivel 1 Me han dado un logro Fruity Concoction Ahora me pide 2, ¿no? Vale O sea, que ahora mi poti cura más ¿Qué es esto? ¿Campo de entrenamiento? Buenas tardes Me hice contemplar mi extensa colección de insignias Proche de rubí Mayor daño cuerpo a cuerpo Esto es de magia, seguro Mágico Y esto es a distancia Vale, ¿cómo puedo comprar yo? Ah, vale Puedo comprar incluso el del banco Utilizando el de... Vale, perfecto Maravilloso ¿Por qué no me deja? Ah, vale Hay que ir aumentando esto Voy a quitarme lo del fuego ¿Te interesa mi variedad de tesoros y baratijas? Criatura, dudo que puedas pegar Si quieres lo más barato de mi colección Pegar o pagar De todas formas, esto no está en la venta Colecciono cosas, como verás Si te cruzas con tesoros similares a los míos Tráemelos Ah, los del cofre Vale Y no sé qué hacer con esto, eh El anillo pocho ese Veo el brillo de un glorioso tesoro sobre tu persona Muéstrame, por favor Qué rico ¡Hostias! ¡Hostias! Maravilloso Será una excelente edición Espero ansiosamente tu regreso Vale, pues ¡Qué guajapo, eh! ¿No puedo matar gallinas, como en el celdo? No quiero matar gallinas Ahora, vale Ahí no se puede entrar ¡Eh! Trozos de hierro Va, vas gallinas ¡Qué aburrido! ¿Sabes lo que da? Quiero ver Tu polla He oído que hay una cueva al norte Vale Toda esta charla son mis bandidos Así que me siento inseguro de vivir aquí Tal vez tenga que empacar Y regresar a par de bien Ver de bien ¡Eh! Las armas mágicas pueden parecer más débiles Que sus contrapartes físicas al principio Sin embargo Los enemigos golpeados por la magia Sueltan fragmentos mágicos Consigue esas estrellas Y tus armas mágicas Infligirán daño adicional Si fuera joven de nuevo Cuando tenía tu edad Pasaba mi tiempo en risco arenoso ¡Eh! Está guapo este juego, eh Perdón Me he enfadado y he hecho volar todo Eh... Lo que ya no puede ser nada, ¿no? ¡Oh! Y se equipan el personaje Bien, buen detalle Gracias Los menores como tú No deberían merodear más allá de la ciudad Sin embargo Si tienes que hacerlo Tus armas les vendría bien un poco de trabajo La reía ha sido mi oficio durante muchos años Y tal no haya nadie mejor que yo Por una tarifa Reforzaré las armas De mala calidad que tienes Vale ¿Puedo reforzar la lanza, por ejemplo? Amigo Le refuerza solo el daño, ¿no? Venga Un upgrade Otro más Venga ¡Más dos! ¡Vámonos! Vale, pues ya estaría, ¿no? ¡Vaya juegazo, tú! ¡Uf! Casi que les guanchoteo, ¿eh? ¡Vaya juegazo, tú! ¡Lo que pego, chaval! ¡Ojo! Mega ciruela ¿Sabéis a qué me recuerda este juego también? Al Al Forager ¿Os acordáis del Forager? Me recuerda mucho a Forager también Vale ¿Qué es por aquí? Nada, ¿no? Me recuerda muchísimo a Forager, tío Vale Fantástico ¿Y aquí qué hay? Cofrecitos, papi ¿Qué hay ahí? Sombrero de arquero Buay, me compré yo este Defensa 1 Daño de distancia 10 Daño mágico no sé cuándo Vale No me vale nada, ¿no? ¡Eh! ¡Un desafío! ¡Ole! Vamos allá Bueno Y está fumada, loco Vámonos ¿Qué harás tú esto? Nada, sencillo, ¿eh? Soy muy bueno Bueno Bueno, calmaos, ¿no? No pasa nada si me da una vez, ¿no? Vale Domador de flechas Los proyectiles a distancia se desvían hacia los enemigos Vale No sé qué es esto Vale, pero hay que tenerlo Worth it Una cosa menos ¿Y aquí qué hay? Un arco de pino ¿Cuánto daño hace? 31 Vaya mierda, ¿no? A ver, vamos a probarlo Hombre, el daño es lamentable, pero Se agradece atacar a distancia, la verdad Igual para ciertos enemigos me viene bien Como las mariposas estas Vale, aquí tengo un camino Voy a limpiar todo esto, ¿no? Rápido Vamos a limpiar rápido Todo lo que nos quede Hay muchas fuentes, ¿eh? Emblema Ahí está Que esto, esto Y todo esto Vamos a limpiar todo el mapa, ¿verdad? Mira, tontín ¡Olé! ¿Por aquí? Vale, por abajo ya fuimos Aquí, por aquí ¡Qué guapo es este juego, tío! Oye, pues el arco Igual no es tontería mejorarlo, ¿eh? Pero un arco mejor, yo creo Porque atacar a distancia mola, ¿eh? Poder atacar a distancia Yo creo que mola bastante Vamos a limpiar esto aquí abajo No es lo que pego ya, ¿no? Un segundito Perdón Ya está Estaba escribiendo un mensaje Perdón Vamos por aquí Que buen juego, ¿eh? Lo único que tengo miedo de este juego, tío Es que se torne repetitivo, ¿sabes? Es lo que más miedo me puede dar Pero bueno Eso hay que exponerse Y hay que arriesgarse Vale Vamos a limpiar toda esta zona Que aquí habrá secretitos Estupendo Limpio rápido, ¿eh? Con la lanza Está bastante OP De hecho, debería Un momento Luego lo hago Se han caído el agua Y se han matado Bueno, chavales ¿Cuánto me cura la poción? 20 Antes curaba 15 La cura 20 Vale Lo que debería ser Es poner la lanza aquí La espada me la quito Esto aquí ¡Eh! Tengo un báculo de amatista ¿Y esto cuando me lo han dado? ¿Y esta arma mágica Cuando me lo han dado? ¿No me he enterado? Vamos a probarlo, ¿no? ¡Hoy va! ¡Esto se ha roto! ¡Hoy va! ¡Eh! ¡Qué guapo! Los enemigos te van soltando Como un modificador Que potencia El ataque mágico ¡Qué guapo, chaval! ¡Ole! Tut 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 Pues te diré que El báculo es mejor que el arco, ¿no? El báculo es mucho mejor que el arco Sobre todo si lo puedo mejorar Con los potenciadores Sí, sin duda alguna El báculo es mejor que el arco Voy a ponerlo así Espera, no voy a tirarlas, las armas, ¿sabes? Ole, ahí Bueno, muy repetitivo esta parte, ¿no? Me está rayando un poco ¿Arma nueva? Un boomerang A ver, vamos a probarlo Espera, voy a limpiar todo esto aquí arriba Hace daño en la ida y en la vuelta, ¿eh? Eh, no es malo, ¿eh? Está muy bien pensado Eh, está muy bien pensado El boomerang Me gusta, la verdad Pero no me... No me convence Otra fuente, madre mía ¿Cuántas fuentes, tío? ¿Cuántos emblemas de defensa he conseguido ya? ¿Cinco? En este vídeo Olé ahí Pues ya está Todo esto limpio Ok Ok Pocas rocas de recurso, ¿eh? Solo están las... Las corazas estas No importa el daño Me quitan súper poco Pero súper, súper, súper poco Ah, y aquí tampoco hay nada Mira, puede haber un desafío o algo aquí Mira, una roca de recurso Hablando de ella, ¿sabes? Tresos de hierro Mira, pues tenemos todo esto limpio Y no había nada, tío Pues nada Vámonos Todo limpio Bueno, no, apaga Y aquí podemos poner la bomba Y avanzar Coño, hay que limpiar Quizás esto sea un poquito Molesto, ¿no? Lo de tener que limpiar cada sala Aunque ya lo hayas hecho Se puede tocar un poco pesado Yo creo Olé Sendero ambarino Nueva zona, ¿eh? Y otro emblema Tenemos un montón de defensa, tú Catorce Más siete Madre mía ¡Eh! Mega ciruela Ya tenemos para mejorar La poción Pepita de oro Olé Más oro ¿Qué es esto? Nada, ¿no? ¡Eh! Hay oro ahí Vale Bolsa de cuchillos ¿Eso qué es? Ah, un arma A ver ¡Eh! Está guapa, ¿eh? Esta arma Mejora, tiene que estar muy OP ¡Eh! ¡Qué chula de enemigos! Me gustan ¡Wow, wow, 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 wow! Estos pegan Y... Y aguantan bastante ¡Eh! ¡Eh! Los cuchillos están guapos ¿Eh? ¿Dónde vamos? Podemos ir para arriba O a la izquierda A la izquierda, ¿no? ¡Coño! Retasos de bandido Ah, un material ¿Esto es por romperlo o no? Vale Pues paro de conseguir fuentes Estas Hay como que muchas Demasiadas Me molan los cuchillos, ¿eh? Pero hay que mejorarlos Invierto mucho en Tardo mucho en matarles Pero están muy guapos Los cuchillos Me gustan bastante Vale, izquierda Podemos ir por arriba Seguramente me pida algo Seguro que me pide algún ¡Hoy va! El ninja ese Hay que mejorar los cuchillos Están muy OP Hay que mejorar Sin duda los cuchillos Pintas de oro Hierro Nice ¿Y este tío? ¡Ahí va! ¡Hostias! El topetazo que le mete al suelo El cabrón Esto es mejor, tío Hostia, tiene pinta Que esto es mejor, ¿eh? Realmente El báculo Parece que hago más daño Con el báculo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Esto es como un desafío, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Au! Lo que pega el báculo, tú Vale Joder ¡No! 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 Me han puesto fino, chaval ¿Me lo he pasado? Ahora viene un boss Me lo he pasado ¡Abismo del cangrejo! Es una zona nueva ¡Hostia! Que hay mucho más por aquí Y por aquí abajo Y por aquí Vale Pues el abismo del cangrejo Va a esperar un poquito, ¿eh? No me dejes que limpiar todo otra vez ¡Coño! ¡Ay, por favor! Podría haber ido con el teleport ¡Loco! 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 Vale Un momento Vale Voy a limpiar la zona de abajo Y lo dejaré, ¿vale? Ha sido un buen episodio Tendría que haber una ciudad por aquí, ¿verdad? Bien Aquí habrá otra de estas ¡Ah, no! Es hora Báculo de rubí Este es de amatista Este es de rubí Es mejor, ¿no? Hace más daño Hace bastante más daño A ver ¡Muy va! ¡Desafío! Se repiten mucho, ¿no? Los escenarios Mmm Ya empiezo a encontrar fallitos En el juego, ¿eh? Hostia Hostia, que vuelven ¿Y si me dan pierdo? ¿Y tengo que volver a empezar, quizás? Sería jocoso, ¿no? Oye Me da fumada, ¿no? Ah, si me dan cer... ¡Hostias! Vale, pues sí Si te dan, se va la mierda Vale, pues esto es chungo, ¿eh? ¡Joder! Vale, este es chungo Tres Cuatro ¡Tío! Este es muy difícil Y no es el último, ¿eh? Nah, este es muy complicado Vale Vale Estáis fumando porros, ¿eh? Los devs de este juego Están fumando porros Uno Dos Tres Cuatro No puede ser, tío ¡Holy shit! ¡Me cago en Dios! Es muy complicado Se quedan muy resacadas algunas y te las comes Tengo que buscar algún tipo de patrón que me facilite las cosas, ¿eh? Algún tipo de movimiento que haga que las bolas sean más fáciles de esquivar Va A la primera Nah, facilito a la primera Cinta azul Obtengo un corazón de protección adicional ¡Ojo! Requiere una ¿Y cómo consigo de eso? ¿Cómo se conseguirá de eso? ¡Madre mía! Lo que me ha costado pasarme esta mierda, coño Eh, lo que pego, ¿eh? Vale Vale, buena Debo ya tener Logro bloqueado Restar Restar Joder Restarationist Recupera diez fuentes Restaurador, vamos, coño No me importa recibir algo de daño, la verdad Otro desafío de estos Buenas, Heria, buenas, Heria Gerier Joder Madre mía Tiene un área enorme El cabrón ese Vale, me lo pasé ¿Qué me dais? ¿Nada? No me dan Literalmente nada ¿En serio, tío? Bueno, pues seguro que había que hacerlo Había que limpiar todas las Seguro que había que limpiar Todos los campamentos de bandidos Seguro A ver, ¿qué me queda? Me queda toda esta zona Toda esta de aquí A ver Porque no puedo teleportarme aquí Gente Ahora Me puedo craftear Eh, tengo un mazo Garrota de pinchos 126 Y sangrado Hostias Vale Parece lento Pero Total Me sobra el dinero ¿Sabes? ¿Tú qué tenías? Ah, libros No sé qué Otra mejor en la poción Vale Nivel 2 Y supongo que podré craftearme Mira Armas de oro, eh Cetro de oro 36 Pero el Bacurro rubia Hace 42, tío 1,87 Alcanza 120 A la barda de oro Daño Taza Alcance Prendeza de armadura Coraza de oro Pues me la hago ¿Por qué no? Lo otro era El casco, tío Para el casco me falta Bueno, pero mira Un montón de defensa, ¿no? Vale Ya haremos el resto Chicos, lo dejo por aquí Capitulazo Espero que os haya gustado Recuerda apoyarte Apoyar el vídeo con un like Vente a Twitch Que estamos en directo Y nos vemos Cheito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!